Hola, ¿cómo estás? Hoy en este video te voy a explicar cómo afinar la guitarra con una aplicación muy fácil La aplicación se llama GuitarTuna Lo primero que debes hacer es coger tu guitarra y descargar la aplicación de GuitarTuna ¡Listo! Para afinar nuestra guitarra, obviamente necesitamos nuestra guitarra y un celular Ahora, tomamos nuestro celular ¿Listo? Ya con nuestro celular desbloqueado vamos a entrar a Play Store Aquí vamos a buscar GuitarTuna GuitarTuna Lo buscamos Lo instalamos Esperamos unos segundos Tiene que ser este que tiene este loguito que es como una púa de guitarra eléctrica Ya que la tengamos instalada vamos a entrar Aquí le vamos a empezar ahora Escogemos guitarra Permitir Permitir Ya con la aplicación descargada lo primero que tenemos que hacer al tenerla así es quitarle este cosito que dice Auto Le damos aquí clic y le desmarcamos el auto ¿Vale? ¿Quién se acuerda del orden de las cuerdas de la guitarra? La primera se llama MI SI SOL RE LA MI Y en el orden sería Primera de abajo para arriba ¿No? Segunda Tercera Cuarta Quinta y sexta Empezamos siempre por la primera MI La más aguda La más aguda de la guitarra Tomo mi guitarra Voy a tocar las cuerdas Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta En este orden Toco la primera Y nos enfocamos en que dice Demasiado bajo La aplicación Entonces ¿Qué tengo que hacer? Si se dan cuenta El dibujito que está en el celular es la misma cabeza Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Quinta Y sexta Entonces tengo que apretar esta porque está muy baja La aprieto Quick Quick Y vuelvo a tocar Ahora dice Demasiado alto Cojo la clavija Y le bajo un poquito Cuando está tan cerquita La línea roja Le haces de a movimientos Muy pequeños Demasiado alto Una gotica Le bajo Otra gotica Perfecto Entonces ya tocamos la primera Ahora para afinar la segunda cuerda Espechamos la segunda cuerda Cuando tengas una cuerda bien Las letras se van a poner de color verde ¿Listo? Segunda cuerda Eso está muy bien Tercera cuerda En mi caso Dice Demasiado bajo Pero ¿Qué pasó? Se me olvidó cambiar aquí Y la cuerda que estoy afinando Tercera cuerda Ahora sí Tercera cuerda Dice Demasiado alto Tengo que Coger mi tercer clavija Y soltarle Y vuelvo a tocar la tercera cuerda Perfecto Perfecto Listo Voy a tocar la cuarta Pero tengo que activar la cuarta En mi aplicación Está perfecta Ahora Tengo que aplicar aquí La quinta cuerda Y ahora vamos a ver ¿Qué pasa acá? Mira Dice que es la quinta Pero que está muy Bajo Entonces le voy a apretar un montón Hay veces Les quiero mostrar Hay veces que tú estás Con la cuerda Muy muy suelta Entonces tienes que Apretar Mientras que suena Dale No importa Si es la quinta cuerda Y en la aplicación Está la quinta cuerda Tú Ten confianza Ya se acercó Si vieron que se movió un poco Mi voz Cambia la afinación De nuestra aplicación Ya estoy muy cerca Listo Y la última Ah ¿Qué pasó? No cambié La cuerda acá en la aplicación Listo ¿Por qué lo hacemos así? Porque hay veces que las guitarras Tienen las cuerdas Muy muy desafinadas Y si lo dejas en automático Él va a creer que estás afinando otra cuerda Entonces es mejor que estés seguro Que esa es la primera cuerda La que estás afinando La mía ya está afinada Por favor Afinala antes de clase Listo Así de fácil fue afinar la guitarra Perfectamente No olvides afinarla siempre Antes de cada clase Es muy importante Que a la hora De tomar la clase En estas modalidades virtuales Tengas tu guitarra Perfectamente afinada Y es con el transcurrir del tiempo Que tú Solito Sin aplicación Vas a escuchar Cuando esté afinada O cuando esté desafinada ¿Vale? Entonces Yo veré esa guitarra súper afinada Para la clase Nos vemos pronto en la clase ¡Chao! ¡Chao!